La verdad es que es un honor que este acto, que la celebración del aniversario de esta importante institución se esté realizando en San Carlos Sud. En el año 2021 firmamos el contrato de comodato para poder hacer uso de este edificio y en ese mismo momento ya estaba presente el cuerpo de bomberos con nuestro amigo Crespi. En ese momento ya habíamos firmado un acuerdo en donde el edificio se iba a usar de manera compartida y íbamos a funcionar juntos y a darle vida a este edificio que hacía muchos años prácticamente no estaba funcionando y hoy estamos inaugurando una sala de capacitaciones en donde se sientan las bases de los que ojalá en un futuro sean los bomberos de la localidad y de la zona. Esto muestra también el crecimiento de la institución, el esfuerzo que a pesar de como lo venían diciendo quienes fueron hablando anteriormente, la situación económica, social que nos está atravesando no impide que la institución siga creciendo, así que yo los quiero felicitar. Estoy muy contenta de verdad que estemos celebrando el aniversario de bomberos voluntarios acá en San Carlos Sur y felicitarlos por el esfuerzo, por la dedicación, por el compromiso, por la vocación de servicio porque dejan horas de su vida, de su familia, como también lo decía Carlitos, fue lo primero que dijo agradecido a su familia por las horas en que no había estado junto a ellos para dedicar a la institución. Creo que todo lo que trabajamos y lo hacemos con este esfuerzo y con esta vocación uno no se da cuenta de las horas que deja a su familia un poco de lado pero lo hace convencido de que es por un objetivo así que los quiero felicitar y que podamos seguir celebrando juntos muchos más años junto a bomberos voluntarios. Muchísimas gracias.